Hola hola este es un videotutorial de como hacer los detalles avanzados en los mapas de CS2 de ojo que son sol o algunos después ustedes irán haciendo los suyos bueno comienzo. Bueno primero los mensajes primero obviamente buscan fund mensaje. Luego lo ponen donde no ocupe espacio porque si no estarían cagando espacio que serviría para otras cosas. Le dan clic y le modifican si quieren que salga en la parte de chato en el centro de preferencia yo pongo en el centro le ponen el color que quieran y le ponen name y en msg ponen lo que quieran que salga algo muy importante es que le pongan solo name y justo como le ponen ese name pondrán el trigger. Como verán a continuación fíjense bien. Hay diferentes triggers con diferentes usos pero yo pondré los principales. Los cuales son move y use. Escogen si lo quieren que use solo los terror o solo los cte o cualquiera que se le pegue la gana. Le ponen en trigger el nombre del mensaje en este caso demo. Le dan a aceptar y listo tiene que salir una raya que se dirija hacia mensaje y viceversa. Muy bien si lo hicieron correcto sigamos con. Use. Que sirve para activar la función de mensaje con botones. Le hacen el mismo procedimiento que usaron con move. Le eligen el botón y hacia que lado quieren que este el botón. Otra cosa el de move se activa si pasas por ahí y el de. Use. Si tocas el botón con la tecla. E. Bueno eso es todo por la parte de mensaje. Muy bien ahora les enseñaré a poner puertas en esta parte se utilizará el trigger. Use. Y la opción dinual que funciona también para hacer puertas y paredes pero hay algunos bloques que no necesitan dinual. Para esto utilizamos el mismo procedimiento que en mensaje lo único que tenemos que hacer en dinual es ponerle name y ya. Gracias. Ahora como hacer cosas que se puedan romper y andes rompiendo cajas por ahí. Como pendejo tienes que buscar la opción breacable y la pones donde quieres que se pueda romper. Le haces clic y le pones la vida si quieres que explote o no y si es madera metal plástico o vidrio. Perdonen que me ponga a eliminar estos breacables pero es que son de solo un punto de vida o sea que la sopla si se desbarata al igual que la polla del iluminado 7xdddd. Este mapa es mío y en el juego me llamo a x e t w o acsetuo y mi server se llama español only. Bueno como verán este es un bloqued inual que sirve como puerta y pared aunque la mayoría de las veces es puerta. Aquí yo lo use en casi todo xddd lo único que me faltó fue la carretera que usan las maricas xddd. Muy bien ahora les enseño a usar teleport que sirve para teletransportar a una persona a cierto lugar si pisa ese lugar. Como verán a mi me parece lo más sencillo de hacer en la vida xddd además de los vídeos. Estoy siendo sarcástico en la parte de los vídeos solamente jejejejejeje. Observen lo que hago simplemente pongo el teleport le doy clic me sale una raya morada y dirijo esa raya de donde quiero que me transporte. Mierda me equivoqué y puse dinual seguramente ya me maldije por jugar en el server de sonic que todos tienen el hack de speed mod y tienen las skins de tiles doll. Y recuerden que para hacer todo esto primero tienen que hacer las pinturas del mapa y tener algo de imaginación y ser original. Muy bien ahora les enseñaré a poner sonido en el mapa escogen la opción sound y la ponen donde se les pegue la gana le dan clic y escogen la música que quieran y el volumen como verán a continuación. ¡Gracias! Miren mi mapa y envidienlo xddddddd. Muy bien ahora como poner armas es simple solo busquen la opción item. En item id le dan clic buscan la arma que quieran le ponen si quieren que salga una vez, infinita, muchas en determinado tiempo o solo aparezca el arma con el trigger. Ahora como poner armas en función al trigger ponen el arma en este caso yo puse la que más me gusta le dan en la opción de solo con activación. Por trigger ponen el trigger ponen el trigger use y le hacen el mismo procedimiento que con la puerta le ponen name al item y en el trigger en la parte trigger el name del arma. Estos cositos rojos son donde va a aparecer los terros la opción se llama info t también está el azul que es el de los ct que se llama info ct. Estos son los NPC que son los bots que solo atacan si te ven no se andan moviendo por ahí como pendejos. Y hay diferentes tipos como zombies ali en soldados headcrabs y snarks. Muy bien eso es todo si lo hicieron paso a paso y no la cagaron felicitaciones han sido unos genios hasta la próxima subida hasta la madre xdddd.